Como María Dolores, la niña rescatada de su abandono, en 2009 la DINAPEN de Pichincha registró 29 casos, todos menores de un año de edad. El abandono de personas es un delito tipificado en el Código Penal. La ley manda que se busque a los padres y contempla la adopción luego de un proceso legal que puede demorar 18 meses. Son los jueces de la niñez y adolescencia quienes después de hacer una investigación exhaustiva a través de la DINAPEN, el Ministerio Público y la Oficina Técnica de la Niñez determinan que el niño se encuentra en una situación de abandono. Las leyes de Ecuador no permiten que se regale a los niños o niñas por más buena voluntad que haya de recibirlos. Hay personas que lo utilizan a sus hijos como una mercancía para regalar o hacer algún negocio. Para que un niño pueda ser adoptado, un juez de la niñez le da la idoneidad de adoptabilidad. Luego, un comité de asignaciones busca una familia para el niño o niña y no que una familia lo escoja. Escoge entre las familias que están idóneas cuál sería la familia que llena de mejor manera las necesidades de tal o cual niño. Para que María Dolores pueda ser adoptada, falta mucho tiempo. Lo que sigue en su caso es ir a un hogar de protección en tanto aparecen sus padres. José Luis Andrade, Gama Noticias.